Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 1 de Enero Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, 2 Para el cristiano, la adoración es el principio y el final de todo. Cualquier cosa que interfiera con la adoración íntima a Dios tiene que resolverse y descartarse como corresponda. Recuerde que, por sobre todas las cosas, la adoración es una actitud, un estado de ánimo, una acción sostenida. No se trata de una actitud física, sino de la acción interior del corazón hacia Dios. Lo más potente que nos otorga Dios Todopoderoso a quienes confiamos en Él es que podamos adorarle. Por desdicha, nos hemos convertido en cualquier otra cosa, menos en adoradores. El pecado le roba a Dios ese placer pristino de la adoración de quienes Él creó a su imagen. Por medio del milagro del nuevo nacimiento, ya no estamos alienados de Dios. Y por medio de su expiación, somos hechos amigos de Dios, devueltos a la esfera de la adoración. Cada día es un llamado especial para que todos adoremos a Dios. Despierta, alma mía, al gozo del día y canta alabanzas a tu Redentor, Samuel Mestre. Oremos. Mi Padre Celestial, comienzo este día en gozosa adoración. Me has llamado y yo te respondo en alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video